Normalmente las moléculas bioestimulantes son compatibles, son osmolitos compatibles, es decir, pertenecen a la fisiología vegetal. ¿Qué se hace hoy? Miren, hoy por ejemplo para manejo de estrés hídrico se obtienen extractos de plantas del desierto. ¿Por qué? Porque esas plantas del desierto son especialistas en defenderse del estrés hídrico. Hoy para estrés salino se extraen plantas del mar, donde la conductividad está a 20, 22 decimios y que son especialistas en defenderse de las sales. Tienen una alta concentración de sustancias osmoprotectantes. Hoy de plantas que crecen en los glaciares, de plantas de seres vivos que viven a muy bajas temperaturas, hoy se extraen ciertas proteínas, ciertos aminoácidos que les confieren ciertas características crioprotectantes. Contienen un alto nivel de alcoholes polihídricos, manitol, arabitol, sorbitol. Y esas sustancias que ellas sintetizan les permiten tolerar el frío. Bueno, hoy se extractan y hoy se venden bioestimulantes para manejo de estrés por frío. Hoy, por ejemplo, Ascofilum clodosum es el alga más extraída para la vitimulación. Hace fotosíntesis en agua salada a 20 decimios. Hace fotosíntesis cerca de 0 grados centígrados o abajo. ¿Será buena para el estrés salino? ¿Será buena para el estrés? Por baja temperatura, sí. La capacidad de convivencia de las plantas en el mar o las plantas del desierto y sus facultades y sus capacidades adaptativas están muy por encima de las solanáceas y las cucurbitáceas. Entonces, hoy se agarran vegetales o seres vivos con altas capacidades adaptativas, se les extraen ciertas sustancias que después se aplican en vegetales con menores capacidades adaptativas. ¿Vale?